Vivo para no perder, voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rime con vivir No te pares, no te mates, solo es una forma más de devorarse No se paren, no se mates, solo es una forma más de devorarse Solo es una forma más de devorarse Solo es una forma más de devorarse